Eche cole, ¿qué? ¿Qué tienes? Haza, jaza, ¿o qué? Eche, parándome la mondada Che, ¿cómo que parándote la mondada? No respetas, ¿qué? Vale, mía, lo estoy haciendo por ti, tengo que ir preparado, tú sabes ya Eche, pero parándote la mondada aquí al lado mío No, nada, suavecito, para cuando llegue sea un pajazo breve Hue puta, pero aquí, enfrente de todo, haciéndote la paja aquí, en la silla esta, ¿eh? Ah, pues, me tengo que hacer la paja Bueno, ya, tírame la plena, me has metido marihuanita estos días, ¿ah? Joa, tú no confías en mí, papi, estoy Javier Zanetti Bueno, ya, discúlpame, lo que pasa es que, ajá, el hijo mío tiene que salir sano ya Simón, Daniel Mami, ¿qué? Presente Es su turno para que se haga la paja, venga, sígame Tome Me dicen el piquita guada Jeje, el pichita bueno es O así O a mami, llevo rato que no juego cinco contra uno ¿Juego? Sí, que no me jalo el ganso, que no me jalo el tuerto, que no juego parqué en el baño Ah, entiendo Ya Mami, cuando cabe, te vas a tomar un trago, ¿qué? O sea, no, no, de leche no, o sea, una fría ya en la ocho Ya tengo mi pujón Ah, bueno, mami, ya qué, suerte Eh, y ven acá, ¿cómo me va a hacer la paja? No hay videíto, Esperanza Gómez, revistica, lubricante Ah, ya hay aceite Johnson Ah, ah, bueno, mi amor, dale, gracias Ah, amiga, ven acá, ¿dónde está el baño? Que no pase ese la paja Mire, usted va al fondo o a la derecha Jacqueline, eso va No jodas, esta vaina que huele a puro cloro Uy, ah, con razón, bodega de muestra Ey, doctor, ¿qué? Aquí es donde guardan todo para hacer los bebés, dígame Eh, no, nada, aquí es donde analizamos la leche para ver si sirve, tú también te vas a hacer la paja Eh, no, 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 nada, un amigo es el que se está haciendo la paja para ver si me da un bebé Joda, culo amigo elegante Ey, ven acá, y tú eres caga, que te gusta estar revisando pura chele, ¿cómo entraste aquí? Si quieres, tráeme a tu novia para que vea cómo se la entierro, maricón, así no necesitas hacer inseminación Pero, normal, yo ayudo a las personas a hacer bebé acá Si quieres, ven y te muestro Llega, ven Malparido, voy pa' esa Joda, esto parece la colechera Un poco de leche, oye Pues sí, aquí analizamos todas las muestras y miramos que los espermatozoides estén mono Y que pueda llegar a preñar Joda Ey, vale mía, que culepajazo Saluda a tu hijo, eh Digo, joda, bacano Eh, doctor, allá abajo está la mujer de usted y está pesada Eh, bueno, aguanten ahí, ya vengo ¿Quieres ver el hijo tuyo? Ven, pa' que lo vea, abrázalo, ven Ey, déjala pesa de ojo Pero dale un besito, es el hijo tuyo, ven, dale un besito No, 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 no Llega, ven Ey, quédate quieto Dale un besito, ven Bueno, ya, coge Ey, perro y hueviputa Ay, marica Viste, mataste al hijo de alguien Es que se batean viera, pa' qué no lo cogiste Ah, pues Toca recoger este verguero Pía, vea, ahí hay vasito, ven Ok, sí, con esto Ey, no, papi, la estás cagando, tiene que ser con dos vasitos Ay, verga, ay, ay, vas a... Ah, hueputa Ey, cole Hueputa, hueputa Ey, ayúdame Huele a puro cloro Huele a cloro, huele a cloro Espérate ahí, que esta onda tengo que subir la Instagram Sonríe Jueves de leche de la tosada Anda, ¿qué fue lo que hicieron? Oh, mami, no me veas, culen de la marica Se cayó solo Bueno, por lo menos estas muestras son las que no sirven No pasaron Ah, sí, escuchaste Malparido, te voy a cascar Pura leche cortada, parece un potre de leche Oso malparido Doblaje esquillero se presenta con su forma original Un formato sin igual Algo que te va a encantar Doblaje esquillero se presenta con su forma original Algo que te va a encantar Un formato sin igual Doblaje esquillero se presenta Por lo mejor he video de herida Por lo mejor he video de herida Suscríbete al canal Suscríbete al canal ¡Suscríbete!